Durante los últimos años, la autoridad oanera ha identificado la necesidad de garantizar la seguridad en la cadena de suministro contra cualquier amenaza en el flujo del comercio internacional. Esto sin entorpecer la facilitación de las operaciones de comercio exterior y sin descuidar los ingresos tributarios que éstas representan. Para ello, la Organización Mundial de Aduanas se ha enfocado cada vez más en la mitigación de los riesgos en el flujo del comercio internacional. ¿Cómo? Con la creación de modelos como el Operador Económico Autorizado, el cual está basado en el marco normativo para asegurar y facilitar el comercio global, mejor conocido como marco SAFE por sus siglas en inglés. Con este propósito, Estados Unidos desarrolló la Asociación Aduanera y Comercial contra el Terrorismo, conocida como CTPAT. Por su parte, México, a través del Sistema de Administración Tributaria, creó el nuevo esquema de empresa certificada ONEC, el cual tiene tres principales propósitos. La facilitación del comercio, el aseguramiento de la cadena de suministro y el fomento al desarrollo económico. El siguiente paso para el nuevo esquema de empresa certificada es que sea reconocida por la Organización Mundial de Aduanas y por otros países dentro del programa de reconocimiento mutuo que concentra las directrices y los estándares de programas similares. En ese sentido, Estados Unidos y México iniciaron en enero de 2013 las negociaciones que llevarán hacia el reconocimiento mutuo entre el NEC y el CTPAT. Estas negociaciones esperamos que lleven un lapso no mayor de dos años. Al concretarse el reconocimiento mutuo, las empresas instaladas y autorizadas en ambos lados de la frontera gozarán de mejores beneficios logísticos y económicos. Tendrán una ventaja competitiva. Se asegurarán que su cadena de suministro es confiable y lograrán un mejor posicionamiento en el escenario global.